El pasado 9 de agosto debían culminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero a raíz de la pandemia del coronavirus, la cita tuvo que posponerse para julio del 2021. Para mí también es una pena, porque iba a cubrir mis primeros Juegos Olímpicos y tenía mucha ilusión. Pero posponer fue la mejor decisión, ya que se priorizó el bienestar de los atletas y eso, ante todo, está en primer lugar. Los japoneses estaban entusiasmados con el regreso de los Juegos a su capital. A medida que se acercaba la fecha de inauguración de sus Juegos Olímpicos, había un aumento evidente de emoción en toda la ciudad. Los informes confusos en las primeras semanas del 2020 sobre una misteriosa enfermedad que surgió en la ciudad china de Wuhan no hicieron que disminuyera el abrumador entusiasmo por los Juegos Olímpicos, cuyo inicio estaba previsto para este viernes 24 de julio. Y los Juegos Paralímpicos, programados para el 25 de agosto. De hecho, ese viernes 24 había sido declarado feriado nacional para celebrar la inauguración de Tokio 2020. Ahora el estado de ánimo es bastante diferente. Con la pandemia provocada por la COVID-19 en todo el mundo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio anunciaron el 24 de marzo que los Juegos se aplazarían hasta al menos el 2021. En las semanas y los meses transcurridos desde entonces, las tasas de infección y mortalidad han seguido aumentando. Y según expertos, es imposible establecer un plazo para el desarrollo de una vacuna. Entre los japoneses, la emoción y el optimismo y la sensación de ser el centro del mundo durante las próximas dos semanas se han evaporado por completo. Ahora, la gran mayoría de la gente allí no quiere que los Juegos se realicen el próximo verano. Es, dicen, simplemente demasiado peligroso. Una encuesta realizada esta semana por el medio Kiodo News mostró que solo el 23,9% del público cree que los Juegos deberían realizarse el próximo año. Un 36% quiere que el evento se retrase un año más, mientras que casi el 34% dice que este debería descartarse por completo. Hoy por hoy, los responsables de Tokio 2020 no quieren unos Juegos totalmente sin público, aunque se hacen a la idea que los estadios no podrán estar llenos debido a la pandemia, según el director ejecutivo de la organización, Toshiro Muto. Si bien la Organización Mundial de la Salud no es categórica al respecto, especulaciones sobre una vacuna efectiva contra la COVID-19 llegaría alrededor de julio de 2021, coincidentemente con las nuevas fechas para estas Olimpiadas, que a pesar de no ser en el 2020, seguirán llevando ese nombre.